¡Taylor! ¡No lo haga! ¡Podemos detenerlo! ¡Podemos sacarnos esa cosa de la cabeza! ¡Taylor controla una notriza de la NRC! ¡Les envío arsenales móviles! ¡Use el cañón automático del arsenal móvil! ¡Hola otra vez! ¡Taylor debe hacerme caso! ¡Puede acabar con esto ahora! ¿Sabe qué le está pasando? ¡Misiles enemigos! ¡Sé que puede oírme! ¡Sé que puede luchar contra esto! Y le queda un largo camino por recorrer. ¡Esto está sucediendo en su IND! ¡Su IND le muestra todas las opciones! ¡Pero usted decide lo que quiere sacrificar! ¡No tiene por qué ser el malo, Trilor! ¡No es demasiado tarde! ¡No se está lanzando misiles! ¡A cubierto! ¡Usted estaba con Sara Hall cuando murió! ¡Sé lo que vio! ¡Porque yo también estaba ahí! ¡Es verdad! ¡Yo estaba con Hall cuando murió! ¡Sé lo que vio! ¡También sé que no era real! ¡Nada de eso lo fue! Hay poco tiempo, recluta. Solo queda una cosa por hacer. ¡Se acercan R.A.P.S. ¡Me conoce! ¡Puede fiarse de mí! ¡Aún no es tarde para evitarlo! ¡Algunas veces hay que sacrificarse! ¡Taylor controla una nodriza de la NRC! ¡Les envío arsenales móviles! ¡Use el cañón automático del arsenal móvil! ¡Hola otra vez! ¡Taylor debe hacerme caso! ¡Puede acabar con esto ahora! ¿Sabe qué le está pasando? ¡Sé que puede oírme! ¡Sé que puede luchar contra esto! ¡Y le queda un largo camino! ¡Corre, corre! ¡Esto está sucediendo en su IND! ¡Su IND le muestra todas las opciones! ¡Pero usted decide lo que quiere sacrificar! ¡No tiene por qué ser el malo, Taylor! ¡No es demasiado tarde! ¡Ha cubierto! ¡Misiles en camino! ¡Usted estaba con Sara Hall cuando murió! ¡Sé lo que vio! ¡Porque yo también estaba ahí! ¡Es verdad! ¡Yo estaba con Hall cuando murió! ¡Sé lo que vio! ¡Tan bien sé que no era real! ¡Nada de eso lo fue! ¡Hay poco tiempo, recluta! ¡Sólo queda una cosa por hacer! ¡Me conocen! Taylor controla una nodriza de la NRC ¡Les envío arsenales móviles! ¡Use el cañón automático del arsenal móvil! ¡Hola otra vez! ¡Taylor debe hacerme caso! ¡Puede acabar con esto ahora! ¿Sabe qué le está pasando? ¡Sé que puede oírme! ¡Es que puede luchar contra esto! ¡Y le queda un largo camino por recorrer! ¡Esto está sucediendo en su IND! ¡Ha cubierto! ¡Misiles en camino! ¡Su IND le muestra todas las opciones! ¡Pero usted decide lo que quiere sacrificar! ¡No tiene por qué ser el malo, Taylor! ¡No es demasiado tarde! ¡Logriza lanzando misiles! ¡Ha cubierto! ¡Usted estaba con Sarah Hall cuando murió! ¡Sé lo que vio! ¡Porque yo también estaba ahí! ¡Es verdad! ¡Yo estaba con Hall cuando murió! ¡Sé lo que vio! ¡También sé que no era real! ¡Nada de eso lo fue! ¡Hay poco tiempo recluta! ¡Sólo queda una cosa por hacer! ¡Me conoce! ¡Puede fiarse de mí! ¡Aún no es tarde para evitarlo! ¡Algunas veces hay que sacrificarse! ¡Crisiles enemigos! ¡Se acercan R.A.P.S! ¡H闭aos! ¡Te acercan R.A.P.S! ¡Suscríbete! ¡Taylos debe hacerme caso! ¡Puede acabar con esto ahora! ¡Ha cubierto! ¡Misiles en camino! ¿Saben qué le está costando? Sé que puede oírme. Sé que puede luchar contra esto. Y le queda un largo camino por recorrer. ¡Ven su IND! Su IND le muestra todas las opciones. Pero usted decide lo que quiere sacrificar. No tiene por qué ser el malo, Taylor. ¡No es demasiado tarde! Usted estaba con Sarajol cuando murió. Sé lo que vio. Porque yo también estaba ahí. Es verdad. Yo estaba con Hall cuando murió. Sé lo que vio. También sé que no era real. Nada de eso lo fue. Hay poco tiempo, recluta. Solo queda una cosa por hacer. Me conoce. Me conoce. Puede fiarse de mí. No es tarde para evitarlo. Algunas veces hay que sacrificarse. ¡Nodrid está lanzando misiles! ¡A cubierto! ¡Nodrid está desplegando, Hall! ¡A cubierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Kain! ¡Ayuda! ¿Kain? ¡Hendrix! ¡Taylor! ¡Taylor! No es usted. Tiene algo dentro. ¡Que lo controla! Lo sé. Debe crecer. Quiere... a todos. ¡Puede combatirlo, Taylor! ¡Hágale frente! Tengo... que sacarlo. ¡Ya! ¡Ah! 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 Ya está. Ya está. Ya está. Lo ha hecho. Ya está. Estamos a salvo. A salvo no. Aún... aquí... usted... Hendrix. ¡No! ¡Hendrix, qué coño está haciendo! Díaz, Maretti, Hall... y ahora Taylor. Todos muertos. informe. Taylor está a salvo. Ha muerto. Hendrix lo ha matado. Usted gana. Ya tiene lo que quería. ¡Hendrix! ¿A dónde va? Imagínese... Imagínese en un bosque congelado. Resistan, voy a su posición. Espérenle, sacaremos de ahí. Hendrix se ha ido. Sufro heridas graves. Debe ponerme un parche, Kane. Devolverme a la refriega. Tengo que detener a Hendrix. Sea como sea. Si va a hacer eso... No puedo estar con usted. Es el único modo. Va a cambiar rápido. Más de lo que piensa. No me queda otra. Tengo que hacerlo. Sus recuerdos... se desvanecerán. Así soy, Rachel. Solo... no me olvide. No olvide la persona que era. No olvide la persona que era. no llene. Vamos por junto. No sé, yo quiero que eres muy divertido. Viviendo vámonos... Siempre con ella. Fue él mieszaneando así. Deje sus pensamientos vagar